¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video veremos los que hay dramas de romance doblados en audio latino. Ay, el amor y el amor. Es esa cosa cuando te toca, te pone tu mundo al revés. Sé que en esta cuarentena extrañas mucho a tu crush, porque no lo puedes ver. Por esa razón, para que te puedas distraer, un buen maratón de key dramas es la mejor idea para ti. Puedes ver una historia romántica al lado de tus amigos, tu familia o solo, solito, solín. Prepara los mejores bocadillos y prepárate para los emocionantes capítulos llenos de amor. Este video estará dividido en tres partes y esta es la segunda. Si aún no viste la primera parte, te dejaré el link en la descripción de este video. Además, esta lista no tiene ningún orden. A ver chicos y chicas, comenten qué drama les gustaría protagonizar y por qué. El mío estará en el primer comentario. Sin más que decir, ¡empecemos! ESCALERA AL CIELO Junsun y Sonjo son amigos de la infancia y con el tiempo su amistad crece en amor. Ellos son muy unidos, pues Junsun perdió a su madre y Sonju perdió a su padre. Eventualmente, el padre de la niña se casa con Taimira, una famosa actriz y modelo, quien trae consigo a sus hijos, la ambiciosa Yori y el sensible e impulsivo pintor Taewa. Esto resata muchos conflictos contra Junsun. Años más tarde, Junsun sufre un accidente causado por Yori. Ella pierde la memoria y olvida por completo a Sonjo y todo su pasado. Cuando Sonjo y Junsun se reencuentran, varios años después, ellos deberán luchar por recuperar su amor a pesar de todos los problemas y demostrar que ellos están destinados a estar juntos. EL SANADOR Kin Munho es un popular reportero para un conglomerado muy importante. Chai Junshin trabaja como reportera para un diario online de segunda categoría, dedicado a publicar noticias sensacionalistas de celebridades. Y Seo Junho es un misterioso mensajero conocido por el seudónimo Healer. Cuando estas tres personas se encuentren, se embarcarán en una insólita travesía para descubrir qué sucedió años atrás a un grupo de amigos que operaban una radioemisora pirata e intentarán ayudar a la gente afectada por el evento. Goblin, el solitario ser inmortal. Kim Shin es un militar condecorado durante la dinastía Goryo y que es traicionado por el celoso rey al que sirvió. Cuando Kim Shin se enfrenta a la muerte en lugar del honor después de pelear una fuerte batalla, Dios lo convierte en un duende con la labor de proteger a ciertas personas de una vida de miseria. Pero la inmortalidad pasa sobre Kim Shin y quiere hallar a la novia humana profetizada que puede liberar su alma. Por accidente, Kim Shin se convierte en compañero de habitación de Wan Yeo, el ángel de la muerte que abre la puerta al más allá. Ji Eun Tak es un estudiante de secundaria de último año, cuya madre fue salvada de un accidente por Kim Shin hace 19 años y desde entonces tiene la habilidad de comunicarse con los muertos. Jardín secreto. Cuenta la historia de Kim Jo Won, un arrogante y excéntrico director y ejecutivo que aparenta tener una vida perfecta, ya que es dueño de un centro comercial y poseedor de una gran fortuna. A diferencia de Jill Rahim, una pobre y humilde doble de acción cuya belleza y cuerpo son objeto de envidia entre las actrices más famosas. Ambos se conocen por accidente cuando Ji Won confunde a Rahim con la actriz Park Chaerine, por lo cual siente algo y esto marca el inicio de una tensa y reñida relación. Pero todo cambia cuando Rahim termina enamorando a Jung Won con su forma de tratarlo tan genuina y una extraña secuencia de eventos hace que intercambien de cuerpos. La emperatriz Ki. Seun Niang es una chica fuerte que crece con un aspecto masculino hasta su edad adulta, para así asegurar su supervivencia. Wang Jo, un guerrero y hombre respetable que se involucra con Niang hasta que comienza fuertemente a apreciarla. A través de la historia, Niang enfrenta un destino terrible que la hace crecer y ver una realidad todavía más cruda. Al encontrarse con Taiwán, el próximo emperador, se abre una oportunidad para convertirse en la siguiente emperatriz del Imperio Yuan y así hacer cambios significativos contra la injusticia en la Era Gorio. La historia transcurre en el tiempo y un fuerte y tormentoso triángulo amoroso cae sobre estos tres mientras se enfrentan con valentía las injusticias que los encierran. La hoguera de la ambición. La hoguera de la ambición cuenta la historia del éxito y la devastación de una familia Chaibol, una familia de conglomerados que se desmorona cuando los miembros se ven envueltos en una furiosa batalla por la sucesión. Todos los hijos de Kim Tae-jin codician su fortuna y el poder que posee como presidente de la compañía y harían cualquier cosa por obtener el poder. La despiadada y ambiciosa Jo Na tiene una insaciable sed de poder y riqueza, manipulando tanto a su esposo como a su hijo para lograr sus propios deseos. La luna abraza al sol. Young-wo, la hija de una familia noble, es elegida para convertirse en la princesa heredera y futura reina, pero los enemigos en la corte ordenan su asesinato. Aunque todos la creen muerta, Young-wo es salvada secretamente por un poderoso chamán y es criada entre los chamanes. Ella regresa a la corte como un chamán ocho años más tarde, sin recuerdos de su pasado y el rey con el que se iba a casar queda atónito por la semejanza con la mujer quien amaba, mientras que él piensa que solo es alguien parecida a su antiguo amor y prometida. La mujer de mi esposo. Lee Wa-jung es una mujer que tiene un enredo amoroso con el esposo de su mejor amiga. Además, esta no llega a sentir culpa por los errores cometidos. Wa-jung es una exitosa médica que después de estudiarse casa y se muda a los Estados Unidos, pero su esposo se suicida y regresa a Seúl, donde conoce a Young-pyo, quien es el esposo de su mejor amiga Ji-su. En Navidad, la hermana de Ji-su, Eun-su, los descubre besándose en la cocina de la casa de su hermana, por lo que comienza una persecución para persuadirlos a terminar su romance, con la excusa del temor de que Ji-su se suicide y se destruya la familia que han construido. La voz de tu amor. Park So-ha es un chico de escuela secundaria que adquirió la capacidad sobrenatural de leer los pensamientos de la gente tras un accidente, en el cual falleció su padre. Él se encuentra en la búsqueda de una mujer a la que prometió proteger 10 años atrás. Han-hye-sung es una defensora pública, una mujer amargada que no tiene ni siquiera un poco de modales y le resulta difícil estar entusiasmada por lo que hace. Su vida cambiará cuando se encuentre con Park So-ha, un joven que le ayudará a resolver sus casos en la corte con su gran habilidad. Los chicos son mejores que las flores. Niños antes que flores es uno de los más grandes éxitos de dramas coreanos de todos los tiempos, que arrasó con las calificaciones y los premios a través de toda Asia. Este drama cuenta la historia de Yang Di, una chica común y corriente cuya familia es propietaria de una lavandería situada cerca de la conocida y lujosa escuela secundaria Xinhua. Después de salvar a un chico que estaba por saltar desde el techo de la prestigiosa escuela Xinhua, Yang Di es admitida en la escuela con una beca de natación. En la escuela, Yang Di intenta evitar confrontarse con los cuatro chicos más ricos y mimados conocidos como los F4, porque sabe lo que pasa con los que se destacan en contra de ellos. Se crea la aplicación móvil Love Alarm. Si a alguien le gustas y está a 10 metros de ti, suena la aplicación. La aplicación también muestra a cuántas personas le gustas, pero la aplicación no revela detalles específicos sobre a quién le gustas. Kim Jojo es una estudiante de secundaria. Ella es bonita e inteligente. Parece una persona alegre, pero sus padres murieron cuando ella era joven. Mientras tanto, Wansu Noh es un estudiante popular en la misma escuela secundaria a la que asiste Kim Jojo. Es el hijo de una familia rica, pero sus padres no lo aman. Su mejor amigo Lee Hye Jung también asiste a la misma escuela secundaria. Amor bajo la luz de la luna. El drama trata sobre Hong Raon, que se disfraza de hombre desde pequeña y bajo el nombre de Sam Nom aconseja a los hombres en las citas. Debido a una carta de amor que escribió para un cliente, acude a una cita en su lugar, donde conoce al príncipe heredero Hyun Myung. Hong Raon no se da cuenta de quién es en realidad y Hyun Myung no se percata de que Hong Raon es una mujer, generándose un malentendido. Hong Raon, a consecuencia de sus actos, es vendida para convertirse en eunuco del palacio. Ya estando allí, ella intenta huir, pero se encuentra con el príncipe heredero. Este hará todo para evitar que Sam Nom no deje el palacio y siga el servicio por todo lo que le hizo. Man to Man. Es una historia de amistad entre un actor que ha sido famoso durante mucho tiempo y un guardaespaldas dotado con derechos especiales. El agente fantasma K, un hombre sin identidad ni reputación, se ve obligado a trabajar como guardaespaldas de un mimado y caprichoso actor de Hollywood para completar una de sus muchas misiones secretas. Debido a esto, también debe coexistir con su manager, una mujer entregada a su trabajo y fan número uno de Wu Wang. Mary está fuera por la noche. Bui Marie es una chica que siempre trata de ver la vida positivamente. Algunas veces es inocente, dulce, transparente, adorable. Y otras veces gritona, chillona, un poquito teatral y a veces algo infantil. Mientras que Can Mokyul es un rockero líder de una banda de garage, pero con una esencia pura, traviesa e infantil. El destino querrá que Mokyul se encuentre con Marie debido a un accidente de auto que ella provocó. Es así como nuestros dos protagonistas se encuentran, dando inicio a una gran amistad que tal vez podría convertirse muy pronto en algo más. Mira este maravilloso drama, donde podrás gozar de graciosas escenas y reír por los líos en los que estarán envueltos los personajes principales. Espero que les haya gustado este video y si es así no te vayas sin darle una manito arriba. Compártelo en tus redes sociales para que lo vean los demás, cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Esto fue KellerDick. ¡Gracias!